A mediados del siglo XI, España estaba dividida en dos grandes torres, la cristiana y la arte. Ambas luchaban entre sí, pero a su vez las dos se dividían en diferentes reinos que tan pronto se aliaban como se enfrentaban en la guerra. En esta situación, a la muerte del rey de León, Fernando I de Castilla, que estaba casado con la hermana del leonés, une los dos reyes. Pero los nobles de León no quieren al rey castellano, y el rey Fernando no lucha solo contra los árabes. Corre pelo, todos le siguen detrás, quieren hacerle estudiar, eso lo quieren luchar. Su corazón es grande como su fe, y su amistad siempre es fiel, todos desean tener. Quiere ser Ruiz, pequeño Ruiz, Ruiz, pequeño Ruiz. Es libre y soñador, sus libros nunca quiere abrir, él va a participar en un torneo medieval. Corriendo con su cura y al soñando guerras va, el monastro y aunque no tras ya nadie le hará estudiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!